Uy, este martillo ha quitado bastante 33 de daño esta hacha Oh my gosh Ahora bien, como yo me quito el escudo Mucho mejor Vale Vamos a pelear contra estos dos Que están aquí Es que son dos, no es solamente uno Si por lo menos viniera No, joda, se cerró esto aquí Uno de ellos es lento Entonces puedo pelear contra este El primero El que está allá es lentísimo Está listo El primero ya fue Solamente queda este No Uy, que me mata Ah no, yo lo maté Lo escupió Por favor, que no tengo que pelear Pelear contra un bombón Ya sabes Ese no es un escudo Ese es un super escudo ¿Cómo se llama este? Comandante Uy, lanza Kamehameha Por lo visto Ae, comandante No tengo vidas, hermano Ya me decía Ya me decía Hay vidas por aquí Salir Esta puerta está bloqueada ¿Será que por aquí me podés? Hermano, no hay nada Con que curame No me creo Esta paja Que huevona es esta Bueno Yolo Vamos a pelear contra él Que el hijo de puta Lanza a Kamehameha No me creo No me creo No me creo No me creo